Este corto párrafo no es suficiente para describir todo este amor inmenso Es demasiado extenso, mucho más que el mar que se divisa Tu presencia me tranquiliza y las heridas de mi alma cicatriza Me mantienes vivo cuando me susurras al oído Y me dices aunque estés dolido nunca te des convencido Cuando en las noches te pido que me recoja el de arriba Que ya no quiero esta vida, tú me muestras la salida Velas mi sueño y haces que descanse tranquilo Que me olvide de este mundo, que este vagabundo no camine por el filo Y que no caiga por esa pendiente Y aunque tiempos malos vengan me mantenga inteligente Tú mi confidente, la que nunca me dejó No me abandonó y cuando sonó me sanó Alivio mis penas con apenas pensar en ti El dolor desde en ti se frena Como por arte de magia tú me contagias ese no sé qué Ya sé que no me disegui y que mis lágrimas se ceguen Que me halle y que por sí me tranquilice Y cuando gallos callen piense en lo que quise Pero nunca hice porque me sentí recluso en la cárcel de mi mente Hasta que tu amor liberó a este mísero Mi corazón se asinceró completamente Mi gran amor hip hop en mi corazón y mente Y a ti te cuento lo que a nadie puedo decirle es muy cierto Tengo las ideas puestas en un libro abierto Y pierdo el tiempo contigo y se me nota que es muy sencillo El brillo de los ojos me delata y yo No pienso más que en ti Si acaso en caso olvide los cerillos Es que este chiquillo solo piensa en ti Me divides de la vida real y me llevas a la imaginación Te puedo contar mucho en una canción Me recoges del suelo sin tener que darme algún consuelo Me aguantas cuando me revelo si me pongo malo Si tengo la mirada hacia el cielo en uno de esos días tristes No me preocupo mucho porque sé que existes No pasan dos horas completas me enfermo y empiezo ya a extrañarte Te juro me curo de tan solo escucharte contigo a todas partes Me encanta el arte de llevarte poder hacerte Es casi como tocarte, seguirte el paso, vaciar al compás de tu antojo Reconocerte desde lejos y te escucho bajo Algo tan fácil cuando de verdad se quiere Que el mundo se entere que el que te canta se muere si no estás Si más de lo tuyo ya no me das Yo soy capaz de seguirte detrás hasta donde te vayas Tú eres el amor que nunca falla, la inspiración estalla Yo soy uno más que apunta a lo que cae en rap Desde que llegaste transformaste mi vida Poniendo paria a mis propiesos, a mi angustia, a si la ira Son poemas que describen lo que eres Cuando llegas y te quedas, impregnas mis hojas, bañas y ilusión Canciones dictas lo que escribo, el motivo de un vivo sentimiento Sé que estás presente siempre cuando en desahogo se escribo Y me das la calma, es mi forma de vivir el existir por ti Marcha atrás no existe porque viste de gala mis testos Cuando en breve calmas depresiones Ocasiones cuando escribo y elevas mi pluma siempre El demente amante y loco vive porque existe Es razón por la que suena Cuando mancho las hojas en blanco apareces y eres tú Ya no siento frío y en invierno cubres mis heridas Marcas el sendero por el cual yo ya camino y digo Tú me transformaste, me hiciste un nuevo hombre Llenaste tú de oro a este pobre de cobre Es el saber que te poseo el reo de la gloria en verso Inspiración de la mañana ensaya y llena mis palabras tocadas en este track Firmado por el que trae luz y luce tus aspectos Fiel por el motivo y vivo escribo Desde que llegaste marcaste las ilusiones Cuando reinas y cuelas y vives en mis canciones Si Si